La Sala de Cine Miguel en el Ira, la Cineteca Nacional y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presentan Hecho en Tlaxcala, Ciclo de Cine Del 28 de septiembre al 4 de octubre Consulta la cartelera en www.coracit.gob.mx Funciones 4 y 7 de la noche, entrada libre Sala de Cine Miguel en el Ira Sala de Cine Miguel en el Ira